En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Manuel Barlet, director de la Comisión Federal de Electricidad, fue señalado por echarse un coyotito mientras el mandatario se encontraba hablando. Como ya lo ha hecho en otras ocasiones cuando asiste a las conferencias, Barlet se acomodó en su lugar para permanecer con la mirada baja mientras hablaba el presidente. Sin embargo, en esta ocasión aparentemente le ganó el sueño. Este miércoles, el director de la CFE no tuvo participación en la conferencia, donde se aclararon los megacontratos del gobierno con la empresa Starlink de Elon Musk para proveer internet y telefonía celular.